hola a todos y sean bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a hacer un desafío diario que me estuvieron pidiendo ahí está mira vamos a buscar la ubicación de él armadillo de nueve bandas tenemos que despellejar uno el día de hoy así que lo tenemos que buscar por aquí por lado de armadillo ya te voy a mostrar bien la ubicación perfecta de este aquí en argentina sería un kilquincho así que lo vamos a buscar y te voy a mostrar la ubicación perfecta así que ya sabes suscríbete a mi canal dale a la campanita para que youtube te avise cada vez que subo un vídeo ahí no te pierdas ninguno de los vídeos que estamos haciendo te invito a que pases por mi canal de trovo por mi canal de tweets con el mismo nombre de brand or ahí abajo te voy a dejar el link del mapa interactivo de este superjuego y también te voy a dejar dos link ahí para mis redes sociales así nos vamos conociendo de a poquito muy bien y tú ya sabes copia el link de este vídeo y compártelo en todas tus redes sociales en tu grupo de whatsapp y en todos lados así más gente conoce la ubicación de este armadillo que vamos a buscar el día de la fecha muy bien por estos lados yo sé que hay por estos lados tiene que aparecer un ahí va ahí va creo que es ese a ver si ahí está recuerda que ya que tenemos el rol del naturista lo tenemos que rastrear lo tenemos que fotografiar y no sé un montón de cosas que yo por ahora lo voy a rastrear y vamos a cazar ahí va perfecto muy bien ya está muy bien y ahora lo vamos a despellejar para poder cumplir el desafío diario de hoy así que ya sabes aquí tienes la ubicación exacta donde hemos encontrado este armadillo de nueve bandas en el red de red de acción 2 online si te quedaste hasta este momento te voy a mostrar la ubicación donde me apareció así puedes venir a buscarlo y por todo este lugar hay muchos de estos armadillos de nueve bandas muy bien ahí está el mapa perfecto ahí lo agrando debajo de tu ver will puedes ver ahí está lo hago bien grande el mapa ahora le hacemos un zoom en este preciso lugar lo encontré yo mira ahí aparece el dibujito del armadillo muy bien arriba de este fuerte por acá por acá por todo este lado por todo este lado podemos encontrar varios de estos armadillos que necesitamos para cumplir el desafío diario del día de la fecha ahí está muy bien perfecto gracias por estar yo me despido hasta un próximo episodio soy brancor bye bye hasta la vista baby nos vemos chau chau hasta un próximo episodio voy